Iniciar, ¿sí? Ya, gracias, tutor. A ver, chicos y chicas, entonces voy a compartir mi pantalla. Gracias. 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 A ver, chicos, ¿logran visualizar mi pantalla? Afirmativo. Me confirman, por favor. Afirmativo, Miss. Sí, Miss. Ya, ok. Ya. Entonces vamos a trabajar la práctica, ¿ya? A ver, vamos a empezar entonces. A la vez me estoy fijando si puedo ingresar por la otra lado. Tengo acceso a cámara. Tengo acceso a cámara. Tengo acceso a cámara. Tengo acceso a cámara. Ya. Dice, está presente solo en la etapa adulta de la persona. ¿Será lo correcto? ¿Qué dicen ustedes, chicos y chicas? Sería la T. La D. A ver, vamos a leer cada una de ellas. Dice, está presente solo en la etapa adulta de la persona. No, pues no es así, ¿no? Es la expresión social de la persona. No, cuando hablamos de sexo nos referimos básicamente a la parte biológica, ¿cierto? Se está presente solo en la adolescencia. No, no. De conjunto de características biológicas que hacen la diferencia entre el cuerpo de un varón y una mujer. A ver, ¿qué nos dice en el punto E o en la opción E? Es la expresión cultural de la persona. No, no, chicos. Entonces, aquí lo correcto sería, pues, la letra D. A ver, ¿los demás están de acuerdo? ¿Qué dicen los demás? A ver, chicos y chicas. Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, ¿qué estaría haciendo, no? Y ahora sí. Ahora sí me parece que está. Ok. Muy bien. Vamos a seguir. Dice así. No es una dimensión de la sexualidad. La E mis genital. A ver, psicológica, social, ética, biológica, a ver, biológica, dice el jovencito. A ver, la sexualidad tiene cuatro dimensiones. Ya, lo biológico, ¿no? Que se manifiesta a través, pues, de la parte física, el cuerpo, ¿no? El órgano genital en sí, ¿no? Ya, la parte psicológica tiene que ver con la inteligencia, con la afectividad, ¿no? La parte social, pues, tiene que ver con el rol de género, ¿no? Las conductas que espera la sociedad de cada quien, ¿no? O sea, me refiero al varón, del varón, de la mujer, ¿no? La parte ética, donde vamos a encontrar las normas, ¿no? Los valores que están relacionados con la sexualidad. Entonces, no sería una dimensión de la sexualidad, pues, esta parte, ¿no? La letra E, ¿no, chicos? Genital. Me hizo una pregunta. Dime. Al decir genital, viene a decir a la parte biológica, ¿no? Como las partes íntimas y las partes, bueno, las partes íntimas del varón y de la mujer. Entonces, no habría, se habría la D y la E. A ver, a ver, a ver, Miguelito. Si me explicas mejor, porque no, no llegué a comprenderte. Mis, la parte biológica vendría a ser los cromosomas de X y Y y la parte, y también sobre los aparatos reproductores en sí. Sí. Entonces, genital vendría también a pertenecer, sería parte de la parte biológica. Claro. Entonces, la respuesta sería la D y la E. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí ya te entendí. Ya. No. Cuando hablamos de la sexualidad, vamos a encontrar dimensiones, ¿no? O sea, es como decir aspectos, ¿no? Es como decir apartados, ¿no? Componentes, dicho de otra manera, ¿no? De la sexualidad, ¿ya? Entonces, encontramos, les decía, para empezar, la dimensión biológica. Luego, está la psicológica. Enseguida la social. Y luego, la ética, así como les expliqué. Ahora, dentro de lo biológico, claro que está lo genital. Eso es correcto. Está bien. Pero no es, pues, una dimensión de la sexualidad. Lo biológico es como algo así más grande, ¿no? Dentro de lo biológico está lo genital, lo cromosómico, ¿no? Lo que tú mencionas es correcto. Ya, pero cuando hablamos netamente de la dimensión o de las dimensiones, entonces, solamente vamos a encontrar estos cuatro. Ya, dentro de cada uno de ellos hay otros aspectos. Entonces, pero no lo podemos considerar como dimensiones. Más bien, serían dimensión de la parte biológica. Ahí sí podría ser, ¿ve? Lo genital. Pero como nos pide de la sexualidad, entonces sería la letra E. Ya, ¿ahora sí, Miguel? Sí, me siento mejor. Ya. Tres, dice. La amistad trata sobre las relaciones interpersonales más comunes de la vida. Una de sus características es, dice, creación de un vínculo filial, amor platónico, amor romántico, amor racional, amor maduro. Hay dos tipos de amor, ¿no? Ya no, pues definitivamente no son las últimas. La letra A es la correcta, ¿cierto? Muy bien. Dice acá cuatro. No es una función de la sexualidad. Mis, la D. La D de dedo. Ya, a ver, vamos a ver. De duda. A ver, vamos a ver, ¿ya? No es una función de la sexualidad. Dice la procreación. Sí, es una función, ¿no? La B, la recreación, ya que permite experimentar y, dice, el placer. Ya, muy bien. Vamos a ver. La C, la comunicación y la expresión de afecto. La D es la diferencia física entre hombre y mujer, claro, ¿no? Y la letra E dice, vínculo afectivo que se siente hacia el otro sexo o al mismo sexo. Ya, claro. Sería la letra D. Diferencia física, ¿no? Eso es, eso es sexo, ¿no, chicos? ¿O se refiere, pues, al sexo? Cuatro. Aquí está bien desordenado. ¿Qué habrá pasado? Bueno. Felizmente están los números para poder ubicarlos. Cinco. Ya. Dice, la siguiente afirmación es verdadera. La E, dice, entonces aquí vamos a hablar acerca de los mitos, ¿no? De los mitos y verdades. Dice, en este caso, pues, tiene que ser verdadero. Yo creo que mi computadora está aquí. Está aquí falla. Mis, no hay, no hay respuesta. No hay respuesta. Ah, ya, genial, ya. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, ah, una mujer nunca queda embarazada en su primera relación sexual. ¿Eso es verdadero? Falso. Identificar al verdadero, ¿no? Ya, entonces esto es falso. No, pues, no es la respuesta correcta. B, los varones reafirman su masculinidad cuando tienen muchas compañeras sexuales. No, eso es falso, ¿no, chicos? Falso. Falso, ¿sí o no? Falso. Claro. Sí. El lavado vaginal después de la relación sexual es un método eficaz para evitar el embarazo. Falso, ¿no? Falso, ¿no? Nada, les decía nada que si soy chica, pues, soy mujer y nada, que me lavo, que me preparo, no sé, hierbitas y ya, no va a evitar que quede embarazada. No, 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 no es así. Ya. D, el tener relaciones sexuales de pie impide el embarazo. Falso, ¿no? Falso, ¿no? Falso, ¿no? Falso, ¿no? Ya. Muy bien. E, el coitus interruptus no evita embarazos no deseados. Verdadero. A ver, ¿es verdadero? Alguien dijo que no hay respuesta. A ver, ¿por qué dijo eso? Perdón, mis, no había leído el no. Ah, ya, ah, ya, 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 Miguelito, está bien, ya. Pero también medio, medio raro también esto, si ustedes lo leen, a ver, ¿qué dice? El coitus interruptus no evita embarazos no deseados. ¿Qué significa eso? Coitus interruptus. Ok, ok, ok. A ver. Coitus interruptus significa coito interrumpido. ¿Y ahí qué sucede? Lo que pasa es que antiguamente ya los romanos, ¿no? Los romanos practicaban, digamos, ¿no? Entre comillas, este método anticonceptivo. O sea, al tener relaciones coitales, ¿no? El varón, el varón se percata, ¿no? Se da cuenta de que, pues, va a eyacular, ¿sí? Entonces, tiene la, digamos, la posibilidad, ¿no? De sacar el pene y hacer que, o eyacular fuera, ¿no? Fuera de la vagina. Y ahí eso es el coitus interruptus. ¿Ya? Lo cual, esto no es, no es considerado, por eso les decía, no es entre comillas, no es considerado como un método anticonceptivo. ¿Sí? Y en la actualidad, pues, hay, ¿no? Hay casos de jovencitos, de personas que de repente no tienen mucha información o personas que, digamos, les es más importante, ¿no? El placer antes que la responsabilidad, ¿no? Entonces, llevan a cabo este tipo de, como les vuelvo a decir, ¿no? Entre comillas, este método anticonceptivo. Entonces, no es, en realidad, no es efectivo. Porque, ¿qué sucede? A ver, ¿qué pasa si un varón no tuvo, este, no tiene relaciones, pues, coitales, ¿no? Los espermatozoides van a dejar de degenerarse, de producirse, no. Van a estar produciéndose, ¿no? Entonces, los espermatozoides, cuando ya están maduros, van a, pues, desplazarse. ¿Por dónde? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Por qué conducto será? ¿Algún chico? Ya, por el conducto diferente, así es. Y ahí van a estar ahí, ubicados. ¿Sí? Y luego esa persona, ese varón, ¿no? Tiene relaciones coitales. Ya, y en un primer momento, ¿sí? ¿Qué es lo que va a expulsar? Semen, ¿no? Va a expulsar el líquido lubricante, ¿no? O si no, el líquido preseminal, así se le llama, ¿no? Entonces, ahí podrían desplazarse, pues, podrían salir los espermatozoides. Y hasta ese momento, pues, el varón no ha eyaculado. Y ya la mujer podría quedar embarazada. Por eso les decía que este método no sirve. No es el adecuado. Justo esta semana vamos a hablar, ¿no? De los métodos anticonceptivos. Pero ya está aquí. Ya está mencionado. Y ya les expliqué. No funciona. Quienes han decidido, pues, iniciar con su vida sexual, no hagan uso de este método. Y como acá dice, no evita embarazos no deseados. Si le quitamos esta no, esta otra no, ¿qué diría? El coito sin interruptus evita embarazos deseados. Por eso les decía, eh, acá como que hay algo que no está bien. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Soy en lo correcto o yo me equivoqué de repente? Claro, no solamente diría el coito sin interruptus. No evita embarazos. Nada más. ¿Sí o no, chicos y chicas? Es la verdad. Claro, embarazos no deseados, deseados. No sé cómo sea, pero simplemente no va a evitar embarazos. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto del coitus interruptus? Todo bien, Luis. Sí, Luis. Ya, ok. Ya la señorita que me preguntó, ¿ya comprendió? ¿O de repente no? Sí, Luis, todo claro. Gracias. Ya, ok. Me hice una pregunta. Dime. ¿Y el método anticonceptivo de los egipcios? ¿Qué? ¿Cuál? ¿En qué consistía? Bueno, lo que averigüé fue que las mujeres se ponían, creo que tampones bañados en miel y eso evitaba que se embarazaran, dice. Ah, mira. La verdad es que yo no había leído esa parte, ¿ah? Estoy sincera. Pero los métodos actuales, pues, digamos, son la evolución de esos métodos, ¿no? Porque en algún momento, pues, esos métodos antiguos, ¿no? Han demostrado que no eran efectivos o sumamente efectivos. Los actuales también, ¿no? 100% efectivos no son. Tienen su margen de error, ¿no? Incluso si hablamos del preservativo, antiguamente, ¿qué utilizaban? ¿De qué estaba hecho el preservativo? Vejiga de ovejas, ¿no? Ajá. Sí, también el intestino, ¿no? Utilizaban el intestino. Ajá. Pero eso, este, como historia, ¿no, chicos? Nos serviría. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. La pregunta 6. Rol de género, dice. Rol de género se forma desde lo biológico, lo social, la etapa genital, lo social, ya, con adal genética. A ver, mi. Claro, la letra B. Muy bien. No digo mi laptop, creo que está mal, ¿no? Selecciono algo y... Ya, ahora sí. Ya, muy bien. Pregunta 7. No es un derecho sexual. A ver, los derechos sexuales. Educación sexual veraz y oportuna. La C. A ver, vamos a ver. Educación sexual veraz y oportuna. A ver, ¿por qué dice? Vamos, de todas maneras, vamos hablando un poco ya de estas opciones. Dice, educación sexual veraz y oportuna, ¿no? O sea, no está bien, no estaría bien. Por eso les decía, ¿no? Cuando empezamos la clase anterior, les decía, a ver, ¿qué les parece si vamos a hablar, pues, no? De sexualidad. ¿Qué opinan ustedes, no? Y decían que está bien, decían ustedes, ¿no? Que está bien, que nos va a servir para evitar, de repente, contraer, pues, una ITS. O de repente, ya, o de repente esto de quedar embarazada, ¿no? O de embarazar, ¿no? A la pareja, a la enamorada. Y en un momento, en una etapa, pues, no apropiada. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de la educación sexual veraz y oportuna, dice. O sea, debe ser antes, ¿no? Antes, cuando están en la pubertad. Incluso antes, pero claro que con los términos, con las palabras apropiadas, ¿no? A un niño no le puedes hablar, pues, como le hablas a un adolescente, ¿no? Puede ser, ¿sí? Pero esto de la educación sexual debe ser desde muy, muy pequeñitos, ¿sí? Entonces, oportuna, dice. ¿De qué sirve que te expliquen, por ejemplo, acerca de métodos anticonceptivos cuando ya estás en la etapa de la juventud? ¿De qué sirve? O por ahí, ¿no? Que te mientan, que te den a conocer esos mitos que están ahí arriba, ¿no? Sí. Dime, Miguel. Pero eso no dependería ya de la disciplina y la educación que tuvo ya de sus padres, porque un ejemplo puede ser que a un joven que no le hayan avisado sobre métodos anticonceptivos, todo, y a otro que sí le han avisado, y el otro sabiendo, tuvo sus relaciones íntimas y lo veo como algo no tan claro, o sea, no responsables, no responsablemente se puede decir. A cambio, el otro joven que sí tuvo una buena disciplina de casa y una responsabilidad tremenda, y su novia le dice, vamos a tener relaciones íntimas o algo por el estilo. Bueno, el joven como es responsable dice, bueno, pero tendría que investigar un poquito más o indagar y sería para la próxima. Eso sería la responsabilidad de cada joven. Bueno, claro, claro que sí. Esto, a ver, yo considero que lo siguiente, ¿no? Nos informan mucho, yo como persona adulta también, de distintos temas, ¿no? No necesariamente el tema de la sexualidad. Sabemos, nos informan, nos informamos, nos comentan, pero depende del grado de conciencia, chicos. Ya, porque si la persona no se da cuenta, y Freud lo decía, que sobre todo nosotros estamos manejados, conducidos por la parte inconsciente, y así es. Porque, ¿quién se detiene? A ver, en el día, durante el día, ¿quién se detiene? Y dice, a ver, voy a ver hacia adentro, ¿no? A ver, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿No? ¿Qué emoción tengo? Casi nadie hace eso. Entonces, les decía, no somos conscientes, ¿no? No somos tan conscientes, ¿no? Nos informan, sabemos que no tenemos que hacer, ¿sí? Pero lo hacemos. ¿Sí o no, chicos? Y esa es la verdad. Y sobre todo en la adolescencia, con mayor razón, ¿no? Porque está presente esto de la omnipotencia, pues. El adolescente considera que todo lo puede, que todo lo va a manejar, que todo es posible, ¿no? Que no va a pasar nada. ¿Sí? Ahí esto, tomo esa palabra o esos términos del coitus interruptus también, ¿no? Los jovencitos que dicen, no va a pasar nada, le dicen a la enamorada. No, no vas a quedar embarazada. Porque ellos consideran, ya les decía, está presente esa característica, ¿no? Que todo va a fluir, no va a pasar nada, no va a haber dificultades, ¿no? Todos ellos lo van a manejar. Entonces, lo llevan a cabo, luego tienen problemas, pues. Por eso les decía. Saber qué es lo que tenemos que hacer no garantiza que lo vamos a llevar a cabo. ¿Por qué creen que hay tantos problemas, no? A veces las jovencitas salen embarazadas y el entorno, ¿no? Las personas adultas le dicen, oye, pero no te han informado, pero no has recibido orientación en el colegio, no te han hablado. Les dicen, ¿no? Y sí, sí les han hablado en el colegio, ¿no? Su mamá, las personas adultas que le rodean, también les han orientado de alguna manera. ¿Y qué dicen muchas chicas? Dicen, yo ya sé, ya sé, mamá, ya me aburres con tus cosas. Dicen, yo ya sé, ya sé. Y luego terminan con dificultades. Por eso les decía. Saber qué tienes que hacer no garantiza que lo vayas a hacer. Entonces, eso depende, les decía, del grado, ¿no? De conciencia. ¿Cuán consciente eres tú? ¿Sí? Y de hecho, pues, está relacionado con la responsabilidad. Si tú eres así, bien consciente, tienes un nivel de conciencia bien alto, vas a ser responsable. Vas a tener cuidado. Vas a saber, ¿no? O sea, a qué te expones. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Ah, entonces, mejor evito, lo postergo, ¿no? Como decía Miguel, ¿no? De repente, por ahí, alguien no se siente preparado, ¿no? Requiere mayor información. Pero, imagínense, ¿no? En el contexto que nos ponía esto, Miguel, ¿no? En ese contexto de que, no sé, esto, ya las personas, ¿no? La pareja va a llevar a cabo las relaciones con y tal, los que están a punto. Y que, no sé, el varón diga, no, yo no me siento preparado. Será a la próxima. O sea, difícil, ¿no? Difícil que eso se hace de... Pero sí será, en algún caso. Ya les decía, depende del grado de conciencia. Y trabajar eso, pues, es también un poco complicado. Ya, chicos, muy bien. B, dice, servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, adecuados y de calidad, ¿no? Esto en los centros de salud, pues. Sí, entonces, esto, señoritas y jovencitos pueden asistir al consultorio, al área, a la especialidad de obstetricia. Ahí te brindan información, te enseñan, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a informarse ahora, en esta semana, acerca de los métodos anticonceptivos. Seguramente, por ahí también ya escucharon, ya tienen algo, ¿no? De conocimiento al respecto. Entonces, se reforzará mucho más. Pero, de repente, por ahí falta, pues, este, el contacto directo, ¿no? Conocer, tocar, ¿no? De repente, un preservativo. Esto de la té de cobre, ¿no? Entonces, ¿dónde? ¿Dónde pueden llevar a cabo ello? En el centro de salud. Es decir, ahí con la obstetra. Hay un programa, si no me equivoco, se llama Adolescentes, justo se llama Adolescentes. ¿Y eso no causa riesgos para las adolescentes, ponerse esos aparatos? Sí, vamos a hablar de ello, ¿ya? No te preocupes, sí, eso depende del organismo, pues. Y los organismos no son iguales, no presentan las mismas reacciones, ¿no? Sí, por eso es que el médico, o en este caso la obstetra, ¿no? Esto realiza, pues, la entrevista. Se informa ella también, o él, ¿no? Acerca de, digamos, de cómo, cuáles son sus características de la persona, de la paciente, del cliente. Si tiene, de repente, alguna reacción alérgica, ¿no? Todo ello requiere de mucho, mucho, digamos, este, mucho conocimiento acerca de la persona, y luego de un seguimiento a cómo le van, cómo está respondiendo ese organismo frente a ese método anticonceptivo. Sí. A ver, mayor información les doy, pues, cuando explico el tema, ¿ya, chicos? Muy bien. Bueno, pero ya tienen en cuenta eso, ¿no? Dice que deben tener esos servicios de salud sexual. Ajá. O sea, pueden asistir a informarse, a preguntar, ¿no? Y ya les decía, no, pues, esto, tú no te vas a empapar y vas a ser consciente con una sola explicación, ¿no? No requiere, pues, de reiteradas explicaciones, ¿sí? Para que tú te percates, diga, ah, bueno, mira, dice, estas son las características, ¿no? Dice, estos son los efectos, ¿sí? Por ahí, de repente, hay efectos secundarios, ¿qué dice yo, no? Entonces, requiere de, ya les decía, reiterada, pasión o explicación. C, relaciones sexuales libres sin protección, ¿no? Ah, ya, por eso me decían ustedes. Pero en realidad debe ser, debe ser libre, ¿no? ¿No, chicos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Las relaciones coitales deben ser libres o no. ¿Sí o no? ¿Sí vendría a ser un derecho? Claro, es un derecho, pero acá dice sin protección, ¿no? Pues, esto ya le quita, ¿no? Esa, esa cualidad. No es un derecho, pues. Deben ser libres, sí. O sea, pues, nadie te puede obligar. A eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos de la libertad. Te pueden obligar, no te pueden presionar, no te pueden chantajear, ¿no? Para que tú aceptes tener relaciones coitales. Pero como dice, sin protección, pues. Entonces, no es un derecho. A ver, vamos a seguir ya, dice la letra D. No discriminación en función de la orientación sexual. Claro. No debe existir esto, ¿no? Tiene que permitirse la discriminación. Porque la persona, pues, o sea, la persona le atrae, pues, alguien de su mismo sexo, ¿no? Es decisión de cada quien. Y no por eso los demás tienen que aislarlo, maltratarlo, ¿no? Disfrutar de una vida sexual sana y placentera. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, si la persona es esto, forzada, si la persona es chantajeada para llevar a cabo las relaciones coitales, pues esto no va a ser, digamos, ese encuentro sexual, no va a ser placentero, ¿no? Tampoco va a ser sano, pues, porque el que está presionando, o sea, definitivamente tiene problemas, ¿no? Y la persona que se deja chantajear, presionar, ¿no? También, ¿no? Tiene problemas. Entonces, eso no es sano. Ya, muy bien. Ocho, dice, completa el espacio en blanco. La identidad sexual es. Ah, el rol de género que se tiene en la sociedad. Ya, la C, dicen. La C, dice. Ya, el sexo con el que se nació. Ya, C, dice. La convicción personal y privada que tiene un individuo sobre su pertenencia a su sexo. Si no, claro que sí. Ser femenina o masculina, la zona genital, no nada que ver con eso. Muy bien. Eso es, entonces, identidad sexual, ¿no? La convicción personal, ¿no? Esto es de cada quien, ¿sí? Trece. Identifique la alternativa correcta. El 9, Miss, toca. Ah, y verdad, ¿no? Sí. La B, Miss. Claro, como lo pusieron así, yo ya me desubiqué. 9, gracias. Completa el espacio en blanco, dice. La orientación sexual es. Ah, y a ver. El tipo de atracción sexual, Miss, la B. La B, el tipo de atracción sexual que una persona siente hacia el mismo sexo o al sexo opuesto, ¿no? O hacia el sexo opuesto. Muy bien, la expresión femenina de la persona en la sociedad, ¿no? El sexo con el que se nació, la expresión masculina de la persona en la sociedad, la afirmación de la identidad sexual en la sociedad. Entonces, sería la letra E, ¿no? B. B. B, Miss. Ah, ya estaban atentas. Ok, la letra B. Bonita. Ya, 10. Dice, se define cómo se espera que actuemos, ya hablemos, nos vistamos, nos arreglemos y nos comportemos según nuestro sexo asignado al nacer. ¿Qué será esto, chicos? La de género, Miss. La de mí. La de, rol de género, ya. La de género, la personalidad, orientación sexual, sexualidad, identidad de género. Se define cómo se espera que actuemos, claro, ¿no? ¿Quién espera? Les decía. ¿Quién espera? ¿Quién te asigna? La sociedad. La sociedad, la sociedad te asigna, ¿no? Ya, muy bien. Claro, la sociedad espera que actúes de una determinada forma, que hables de una determinada manera, que te vistas de un determinado color, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es rol de género. ¿Correcto, chicos? A ver, aquí viene la controversia. Ah, 11. Dice, el sexo con el que nació una persona define su... Identidad de género entre masculino y femenino. A ver, el sexo con el que nació una persona define su... Identidad de género entre masculino y femenino. A ver, a ver, vamos a ver qué dicen las otras chicas, los chicos. Profesora, yo digo sexualidad. Sexualidad. La BMI. Miguel, ¿qué dices tú? Estrella, mis. Así. Estrellas del mar. El sexo con el que nació una persona define su... A ver. A ver, chicos. No puede ser identidad de género entre masculino o femenino. ¿Ya? Para empezar, es identidad sexual. Sexualidad tampoco. Heterosexualidad u homosexualidad. No. Rol de género. El detalle es que... De repente, ¿no? A ustedes les ha confundido por la forma como está planteada la pregunta. Entre el sexo con el que nació una persona define su... Claro, ¿no? Cuando colocamos este tipo de preguntas, ya se supone que acá debe haber puntos suspensivos, ¿no? Entonces, y esta palabra, o claro, este artículo no debería de existir. Define sus características biológicas de la persona. Claro. Entonces, la respuesta correcta es la E. ¿Ya? Pero ya les decía, dejamos de lado esto. Y sería acá sus. ¿Ya? A ver si ustedes lo pueden corregir ahí. Sus características biológicas de la persona. Eso es lo correcto. ¿Ya? Muy bien. Lo corrige. Ya les decía. 12. No es un riesgo, dice, del enamoramiento. ¿No? La semana pasada habíamos hablado del enamoramiento. ¿Qué tiempo dura, chicos? A ver, ¿qué tiempo dura? Ya, está bien la E. Ya, ya me dijeron. A ver, pero a ver, vamos recordando. ¿Qué tiempo dura? ¿Dos años? De un mes a un año, mis. De un mes a un año. ¿Dres meses? ¿Tres meses? ¿Ya? ¿Quién da más? Tres años, mis. ¿Quién dura menos? ¿Dos años? Por ahí alguien creo que les está soplando. Ya, dile que no les sople, ¿ya? Yo quiero cometer mis errores, dile. Solo en relación a las respuestas, a la práctica, chicos. A ver, les decía de un año y ocho meses a dos años. ¿Y qué neurotransmisor se segrega durante ese tiempo? ¿Recuerdan? La dopamina, mis. La dopamina, así es. Y les decía que los neurotransmisores son como, son drogas, son drogas, pero naturales. ¿Y qué sucede cuando se segrega la dopamina? ¿Qué pasa con la persona? Mis también la serotonina y hay otros más que causan el enamoramiento. Claro, pues sobre todo es la dopamina. Claro, la serotonina también, ¿no? El, la endorfina, ¿no? Pero sobre todo es la dopamina. Ajá. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa con la persona? Yo les explicaba. La dopamina es la hormona que nos da la alegría, mis. La felicidad. Claro, claro, claro que sí. Y es por eso que la persona, pues, quiere estar siempre al lado de esa otra persona. O sea, de quien está enamorado o enamorada. Dependiendo el caso. Porque cómo se siente, a ver, cuando está al lado de esa persona. Siente contento, se siente placer, se siente muy, muy, esto, feliz, por decirlo así, ¿no? Ajá. Y ya les decía, idealiza a la persona. Les comentaba, ¿no? Les decía, a ver, dile a tu mamá, dile a tu papá si está, si lo ven como tú. ¿No? Si lo ven así de guapo, de bonita, hermosa, así como tú. Ellos te van a decir que no. Depende, mis. Depende. Si ellos también están enamorados. A ver, ¿de qué dependerá Miguelito? Depende, mis, porque depende del amor que uno tiene con la pareja. Por ejemplo, el amor consumado se refiere a la pasión más la intimidad, que se refiere a la confianza más el compromiso. Al tener un amor consumado, los padres como que le dan, como que ellos mismos mentalmente le toman su examen, se puede decir así. Ya. Como que si es una buena chica, una chica responsable, o un, en caso de las mujeres, un joven atento, estudioso o trabajador. Y los padres ya como que dan su opinión favorable o desfavorable. Claro. Porque al tener, al ver a su hijo o a su hija con el amor consumado, que los dos ya tienen los tres componentes, ya pueden los padres sacar sus propias conclusiones y decirle si le conviene o no le conviene el chico o la jovencita en caso, en cuestión. Ya, pero hay un detalle, pues yo les decía que esto en la adolescencia difícilmente va a estar esto del compromiso, difícil, ¿no? Entonces esto, sí o sí el ser humano en esa etapa, pues se va a enamorar, se va a enamorar y por ende ya les decía va a presentar esas características que les he mencionado, ¿no? Yo les decía para, para que ustedes se den cuenta, bueno, de que de verdad están, están enamorados, están presentando, ¿no? Lo que les he mencionado, entonces si le preguntan a la amiga, a papá, mamá, una persona, pues que no, está enamorado así como tú, ya, te va a decir que, que, que la está observando, ¿sí? Ya les decía la señorita o el jovencito, pues con otras características, no como tú lo observas, tú lo observas y ya les decía, lo observas de manera alterada, la realidad lo ves de manera alterada, ¿por qué? Porque esos niveles de dopamina están bien altos, estás enamorado, pues, pues, les decía, es como vivir un cuadro de psicosis, pero pequeñito, ¿no? Ya, entonces, este, el enamoramiento va a durar, pues, les decía, ese tiempo, ¿no? Un año y ocho meses hasta los dos años, ¿no? Puede extenderse, pero ya eso es porque hay otras cosas, ¿no? Hay otras situaciones, porque la persona tuvo problemas, a ver, termino, Miguelito, con, tuvo problemas de repente de, de apego, ¿no? O sea, en infancia, ahí sí se extiende, pues, pero lo, lo normal, lo común, la mayoría de veces dura ese tiempo, ¿no? Dime, Miguel. Sí, misita, una, una pregunta, usted que es mujer y también que pasó por ese tipo de enamoramiento, bueno, por varios tipos de enamoramiento hasta llegar, bueno, no sé, ha consumado. Ya. ¿Por qué las mujeres, bueno, bueno, como compañeras y como amigas, en lo personal, siempre, cada vez en sus estados publican años, tenemos muchos años o muchos meses, pero siempre y cuando están siendo engañadas por el, o, es decir, por el enamorado, y como que no lo ven, como que les importa más el tiempo y no la, no el compromiso. Cuando ellas se enteran, se enteran de que hay, existe otra persona, ¿te refieres a eso? Sí, sí, mismo, pero como que lo ven más el tiempo, el tiempo es lo que importa y no el verdadero, el verdadero amor consumado que tiene las tres características y solamente tienen el amor fatuo o el amor, se puede decir, el otro amor, el vacío, por ejemplo, o el romántico, se puede decir. No hay ese tipo de responsabilidad por ambos, pero sí celebran como si hubieran sacado una beca cuando ya logran traspasar los dos años, los cinco años, pero sin compromiso. No, mira, por muchas causas podría hacer eso, mira, porque la jovencita, la señorita, para empezar, ya te decía, le han informado, sabe bastante, ¿no? Conoce la teoría, pero no lo lleva, pues, a la práctica, ¿no? Como tú has mencionado los tipos de amor, de repente ni se ha detenido a observar qué tipo de amor yo tengo, ¿no? Qué tipo de amor yo estoy, digamos, presentando con mi pareja, ¿no? Entonces, primero que no lo practican, otro porque pueda tener también la autoestima bastante baja, ¿no? Y otro porque también la sociedad, esto, ¿qué vemos en la sociedad? Generalmente, ¿qué publican, qué comentan y qué le atrae, no? A la gente cosas así negativas, ¿no? Negativas, cosas desagradables, ¿no? A veces que no sirven, ¿no? Simplemente te distraen, ¿no? Ya por eso también podría ser. Y, sobre todo, yo pienso que es por esto de la falta de autoestima, porque las chicas, ¿no? A veces no se quieren, no se valoran. Entonces, como tú dices, se enteran de alguna situación así, que ya el enamoradito está con otra persona. Ah, entonces esto empiezan ahí, ¿no? A resaltar cosas que de repente no son importantes, ¿no? Empieza esto de la competencia, ¿no? Ya no está presente cuánto me quiero, cuánto me valoro, ¿no? Mi dignidad, sino, ah, no, pues esto es una competencia y tengo que ganarlo. Y gano, no sé, publicando cosas, diciendo cosas, mostrando fotos, ¿no? Por ese tipo de, digamos, de situaciones. Surge lo que tú mencionas, Miguel. A ver, los chicos también vemos eso, pero creo que son un poco discretos, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a continuar ya, chicos. Dice, en la pregunta 12, entonces, no sería un riesgo del enamoramiento, pues la letra E, ¿no? Claro, la educación sexual, veraz y oportuna. ¿Dónde está la 13? Identifique la alternativa correcta en relación a las dimensiones de la sexualidad. A ver, les dicto ya para que ustedes puedan ir al receso. En la 13, la respuesta adecuada es la letra. A ver si alguien ya lo ubicó. La D. La D. Dimensión ética. Incluye los valores, principios, a la sexualidad, que orienten la relación con uno mismo y con los demás. Así es la letra D. 14, es uno de los componentes de la sexualidad, ¿sí? Rol de género. La sé. Ay, a ver, rol de género, rol sexual, ¿cuál sería? A ver, chicos. Rol de género. Rol de género, mis. Rol de género, muy bien. Ya, la 15 les dejo a ustedes, ¿ya? ¿Eh, chicos? Muy bien. Entonces, ahí nos quedamos. Nos vemos el día de mañana. A ver, preparen sus preguntas, ¿no? Que vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, ¿no? Básicamente eso. Ajá. Ya, chicos. Entonces, nos vemos. ¿Visita? Sí, dime. Un favorcito. ¿Me puede pasar su WhatsApp? ¿Para qué me puede pasar las ideas positivas para poder hacerle algunos resúmenes? Ya. Ustedes no tienen un grupo de WhatsApp. Ay, no sé. Algunos jovencitos me escribían y yo ya más tarde, como estoy ahí en clases, si a veces no lograba pasarles. Esto. Bueno, si no tienen, ya yo te paso, Miguel, y ya si te piden a tus compañeros que compartes, ¿ya? Entonces, esto. ¿Y desde qué semana? ¿Solo de esta semana o...? Desde la primera semana. Bueno, yo tengo temas, pero quisiera indagar, mis. Ah, ya, ya. Ya. Ya te voy pasando, en todo caso. Y a ver, mi número es, a ver, registra, por favor. Es fácil. Tres nueves, o sea, 999-147-555. ¿Tres cinco, mis? Sí, así es. 999-147-555, ¿verdad? Así es, correcto. Escribe ahí y lo pasaba y te paso. Ok, nos vemos, cuídense, un abrazo. Chau, chau. Sí, compañero, por favor, ¿también podrías mandar al grupo de WhatsApp? Le voy a enviar al tutor, el tutor les va a reenviar al grupo de WhatsApp. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.